que no sean más, principalmente en esa zona localizada, en zona sur. Vamos a volver a la preocupación, lamentablemente, de la terminal de ómnibus y la pelea entre taxistas. Y esta vez, una amenaza, o al menos las que denuncian, son las tacheras mujeres. Y lo hacen en el Consejo Municipal y en las redes sociales. Está Juanchi Funes trabajando en el Palacio Basalo. Hola, Juanchi, ¿cómo te va? Hola, Juanchi. Ana, Juan Pedro, ¿cómo están? Buen mediodía para todos. En el Consejo acaba de finalizar una reunión que mantuvo la Cámara de Mujeres Taxistas de la Ciudad de Rosario. Los ha recibido la concejala Fernanda Gigliani porque siguen los aprietes, siguen las situaciones relacionadas a amenazas, hostigamiento, para las conductoras que intentan estacionar y tomar algún servicio en un espacio que es libre. Bueno, reciben agresiones verbales por parte de choferes, es lo que ellas denuncian. Hay una de las mujeres que ha filmado también uno de los casos. Y lo que dicen es que se sienten completamente desprotegidas al intentar trabajar en una zona que está liberada para cualquier taxista. Tenemos el mismo derecho que ellos a estar en ese lugar, es lo que dicen, en relación a lo que pasa en la parada de calle Caferata. Vamos a hacer alusión a los últimos casos, qué pasó con estas conductoras. Y también una investigación, porque la fiscal Julieta González lleva adelante una investigación de lo que está pasando en la terminal. Hay seis taxistas que ya están imputados por hechos que han ocurrido el año pasado. Con conductores hombres perotas también se agregan las conductoras mujeres. ¿Qué pasa en la terminal con la tarea, con la labor de las taxistas? Los contamos en un rato aquí en el mediodía del 3. Bien, Juanchi, recordemos, como decíamos anteriormente, que hay seis personas imputadas en una causa judicial por esta razón. Sí, seis personas que ya están imputadas, son investigaciones que están abiertas desde el año pasado. En algunos de los casos hemos visto hasta los videos que son elocuentes, de agresiones, de golpes de puño, de choferes que incluso están dentro de su unidad y arrojan una trompada desde adentro hacia afuera. Son discusiones verbales que a veces han terminado en agresiones físicas. Bueno, ahora la situación por supuesto es que es más sensible porque hay mujeres de por medio. Y la falta de respuestas porque hay también un proyecto que ellos han presentado para intentar remodelar parte de la terminal de ómnibus, brindar un sistema más seguro donde haya más controles. De hecho también hay mujeres que son parte de control que han sido también víctimas de algún tipo de agresión. Bueno, son seis los imputados, hay más denuncias, las vamos a conocer en instantes con ellas que acaban de terminar una reunión aquí en el Consejo. Perfecto, Juanchi, volvemos en unos minutos al Consejo. Y hay más noticias ahora para compartir, empezamos hablando ahora. Vamos a cambiar a otra de las noticias del día, nos vamos al Consejo Municipal, denuncia de taxistas, mujeres, conductoras que están denunciando amenazas y aprietes en la terminal. Claro, y acá te estamos viendo, Juanchi. Sí, son situaciones que no son nuevas, lamentablemente se reiteran, se repiten en las paradas que hay en la terminal de ómnibus. Bueno, vinieron aquí al Consejo porque se sienten completamente desamparadas y de hecho Natalia Gaitán, que es la presidenta de la Cámara de Mujeres Taxistas, es la que ha nucleado a varias conductoras. Natalia, ¿cuál es la realidad que están viviendo? Y bueno, nosotras, de hecho todas las que estamos acá, hemos sentido en algún momento el acoso y la agresión continua que tienen contra el género, ¿no?, de las mujeres. ¿Qué ha pasado en los últimos días, los últimos casos, porque hemos tenido el año pasado, pero se sigue repitiendo? Sí, en realidad creo que se aplacaron por un tiempo, después que tuvieron reiteradas denuncias, y ahora es como que volvió otra vez eso de echarte de las paradas, de pasarte por al lado, decirte cosas. Si bien yo digo, destaco que en cierta circunstancia, de seis de la mañana a cero horas, está la gente de servicio público, pero son segundos, se dan güey, te está diciendo vos no sos de acá, o te pasan, como le pasó a ella, todo lo que da por Santa Fe, te cruzan los autos, se te ríen, te pasan por al lado, te escupen, te tiran las colillas de cigarrillo, mirá, te puedo decir infinidades de cosas. Me quedo con una, ¿qué es el vos no sos de acá? Y supuestamente, como que ellos toman un empoderamiento de lo que es el lugar, que ellos pararon ahí desde mucho tiempo, y que no quieren que vengan otras personas, quieren trabajar, quieren ser exclusivos. Bueno, vos también tuviste un caso de algún inconveniente con algún taxista, hombre, ¿qué fue lo que te ocurrió? Sí, fue con la misma persona las dos veces, la primera vez fue la semana pasada, donde él produce un adelantamiento de posición en la terminal sobre calle Santa Fe, yo no le dije nada, salí con otro viaje para otro lado, y el jueves este que pasó, cuando yo estaba delante de él, me apuró para que avance un poco más con el auto, supuestamente por una cuestión de compañerismo, para que entre otro más en la cola, y yo le hice referencia a esos días anteriores que él se había adelantado, y ahí empezaron las palabras de parte de él de forma agresiva, mandándome como quien dice a lavar los platos, diciéndome que yo no era de ahí de la parada, porque yo también incluso soy nueva en esto, estoy hace dos meses, y bueno, que no vaya más a la terminal, me invitaba a que me retire, me trataba de mala manera, no te voy a decir específicamente las palabras que me dijo, pero bueno, después de eso hubo una secuencia también de veces que fui a la terminal, en donde me sentía con esa observación y esa agresión de parte de otros taxistas también, se ve que se ponen en conjunto como para hacernos sentir incómodas a nosotras, como dice ella, el género. Natalia, vos también te había pasado algo en los últimos días. Sí, sí, lo que te comentaba anteriormente, sí, anterior a eso, bueno, tuve el problema también con un inspector de tránsito, porque yo creo que más allá de todo, acá lo que hay una falencia es desde la persona que maneja a los inspectores de cita, porque yo fui a hablar con Rosa, le expliqué la situación, le expliqué que hay un inconveniente dentro de la terminal, que ellos mismos lo pueden solucionar, a ver, si vos tenés una persona conflictiva, no lo dejé en trama, porque tenés 8.000 personas que quieren ir a trabajar, que no quieren ir a pelear. Ahora, hay inspectores, ustedes están ahí, cuando sufren este tipo de situaciones, ¿hay inspectores, alguien a quien recurrir? Sí, hay inspectores, la mayoría tratan de calmar la situación y después tenés dos o tres que en vez de calmar la situación, apañan a esta gente y si no hacen oído sordo o miran para otro lado. Y vos decís, pero escúchame, yo realmente creería que esto se soluciona no dejando entrar más a la persona que hace el conflicto. Y desde el servicio público los tienen que empezar a sancionar. O sea, si se van a tener un comportamiento de un chico, lo empezamos a sancionar y se termina. O sea, pero vos no podés dejar a una persona que está agrediendo a tantas mujeres y a tantos hombres. Sí, porque realmente es un grupo muy pequeño. Si vos me decís, son todos los taxistas iguales, yo te digo que no. Porque todas nosotras, de hecho, tenemos muchísimos compañeros hombres que ya te lo pueden decir, que son excelentes, son padres de familia, salen a trabajar y salen a querer parar donde ellos quieran. Porque no puede ser que vos sí, yo no, vos sí, yo primero, yo segundo. Nos vamos a respetar, nos tenemos que respetar cuando estamos viniendo por Santa Fe, porque creo que todo es una cuestión de convivencia. Pero si lo que le pasa a ella es que entrando a la parada de la terminal, le tiran el auto encima, te vienen, te agreden, te pasan escupiendo por al lado. Si eso no lo tomás como una agresión, como una cosa de desprecio, ¿no? Que hace acá si te estoy despreciando. Y bueno, la verdad que creo que esto se tiene que terminar. Pero ¿cómo se termina? Sancionando a las personas. Vos hiciste algo primero con multa. La agresión y más al género femenino, primero con multa. Y acá, esto viene de arriba. Si no lo cambian, las personas que hoy tienen el poder, ¿sí? Y lo pueden resolver, esto va a seguir siempre así. ¿Hicieron denuncia ustedes? Sí, 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 sí. ¿Están identificadas estas personas? Sí, prohibición de acercamiento. Yo todavía estoy esperando que la fiscal me conteste. En el primer caso, con el inspector de tránsito. Que los inspectores de tránsito, aclaro, no están para subir gente arriba de los autos. Ellos están para controlar cómo está el vehículo, cómo está el taxista, si la ropa es adecuada, si la persona se está comportando bien. Pero ninguno de los casos te puede ni subir ni bajar a nadie de los taxis. Dicho por la jueza del lugar, dicho por la gente del servicio público. Y acá es como que vos ves que con el tiempo ellos van logrando un amiguismo. Y eso lleva a que le da la libertad de que hagan lo que quieran con todos. ¿Cuántas mujeres taxistas hay actualmente en Rosario, aproximadamente? Manejando taxi unas 400 mujeres. ¿Y notan que la situación es cada vez más tensa a la hora de manejar, acercarse a esa zona? Y lo que pasa es que ven que la mujer está tomando una parte importante de lo que ellos le llaman un rubro machista. Entonces a raíz de eso creo que de qué forma ellos pueden hacer que la mujer se sienta débil. Y no quiera, porque esto es un trabajo hermoso. Todas somos madres de familia, todas nos sostenemos de esto. Criamos a nuestros hijos y por verdad a mí me encanta ser taxista. Y lo voy a seguir defendiendo. Y quiero que mi vecina sea si necesita trabajar y que la otra persona sea. Y nosotras buscamos siempre darle un buen ejemplo a la persona que tenemos al lado. ¿Y ellos qué quieren? Darle temor. Entonces si vos le das temor, más allá de la inseguridad que hay en la ciudad de Rosario, es obvio que las mujeres no quieran agregarse a lo que es el servicio público. Pero bueno, yo creo que las chicas te pueden llegar a contar también la experiencia que ellas están viviendo junto con nosotras. Bueno, vos también te ha pasado, para contar brevemente uno de los hechos. Sí, sí, yo tuve amenazas de muerte. Yo ya tengo dos imputados con previsión de acercamiento. ¿Los taxistas, los conductores? Sí, dos conductores. Sí, me amenazaron de muerte, que iba a terminar en una zanja. Me han insultado, me han dicho de todo, pero bueno, sigo yendo. Sigo yendo y... Es difícil la situación, Ana Juan Pedro, porque mientras uno va preguntando, se va encontrando con distintas experiencias, historias de personas trabajadoras que tienen el derecho, la libertad de poder estar allí, tanto en la parada de calle Cacerata como de Santa Fe. Tantas veces lo hemos contado con conductores hombres, por eso decía que no es un tema nuevo. Ahora está la parte más sensible, el insulto, la agresión, la amenaza, el hostigamiento hacia la mujer, en este caso presente, en este sector de la terminal de Aúnibos. Bueno, algunos de los testimonios que aportaban ellas, denuncias que ya están hechas también, pidiendo a quienes tienen que hacerse cargo de la situación, que haya más control, y que por supuesto avance las denuncias. Seis personas ya hay imputadas por la fiscal Julieta González, que está trabajando ya desde el año pasado en toda esta situación. Claro, es llamativo, Juanchi, que digas que haya más control, porque las chicas lo admiten. La verdad, desde que pasaron estas peleas ahí en la terminal, hay un montón. Hay policías, hay agentes, hay cámaras, pero yo que voy por calle Santa Fe, no sé por calle Cacerata, pero por calle Santa Fe, adentro de la terminal, hay un montón de gente, que yo supongo que una pelea la pueden separar, pero esto habla de otra cosa, habla de que todavía por debajo saben a quién dejan entrar y a quién no. O sea, de lo mismo, de lo mismo de siempre. Con la ausencia del Estado y hasta con la connivencia de algunos, este grupo pequeño de taxistas se ha apropiado a lo largo del tiempo de un espacio que no solo le pertenece a ellos, sino también al resto de los taxistas, solo ellos trabajan con beneficios en detrimento de sus colegas. Y en este caso es peor, porque hay mujeres de por medio, hay amenazas, hay aprietes y hay violencia. Y las chicas vinieron a romper algunos códigos que parece que estaban dados, que todo el mundo aceptaba. Así que bueno, esperemos que sean escuchadas estas mujeres y que a ver si se puede entonces ajustar todo lo que ya se hizo en la terminal, para que funcione realmente. Gracias, Juanchi. Sí, volvemos con vos y gracias a las chicas. Sí, vamos a seguir los casos. Hasta luego. Sí, vamos a volver en un rato con Juanchi desde la terminal también para hablar sobre otra cuestión que tiene que ver con un derecho adquirido por parte de los maleteros. ¿Ves que los maleteros? Hay tan pocos viajes que los maleteros pusieron tarifa. Tarifa fija. Tarifa todo. Lo que no corresponde tampoco. No, para nada era voluntad. Históricamente fue voluntad. Uno tiene siempre buena voluntad, pero... Bueno, de eso vamos a hablar en un ratito. Si me permitís... Por favor, adelante. Me voy a hablar de deporte, de fútbol. Gracias, Ana. De Rosario Central, terminó el Clásico. Está con nosotros hoy el señor David El Tigre Luis. ¿Qué tal, Juan Pedro? ¿Cómo va? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Bueno, se terminó el Clásico y ahora, con los ánimos un poquito...